Hola, qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. El día de hoy, jueves 19 de abril del 2012, esta es la información. Solicitan mayores castigos para empresas contaminantes, legisladores locales a favor de las candidaturas ciudadanas. Tras el incidente sanitario ocurrido en una comunidad de Tepeji del Río por la exposición de desechos tóxicos al aire libre, legisladores locales solicitaron mayor rigor contra las empresas que causen daños de salud y ecológicos. Legisladores locales se pronunciaron porque las instancias federales y estatales de salud y del medio ambiente sancionan a las empresas que comitan daños ecológicos. Lo anterior lo manifestaron los diputados de la 61 legislatura del Congreso del Estado, a propósito del incidente de salud que ocurrió en una comunidad de Tepeji del Río por la exposición al aire libre de desechos tóxicos. En tribuna, la presidenta de la Comisión de Salud, Sandra Ordaz Oliver, señaló que es necesario actuar con mayor rigor contra las empresas que no cumplen con licencias de funcionamiento en materia ambiental a fin de salvaguardar la salud de la población en general. Al mismo tiempo, la legisladora manifestó la necesidad de solicitar a la Secretaría de Salud del Estado que informe el Estado de Salud y las medidas de prevención puestas en práctica respecto a las cinco familias evacuadas de la comunidad de Ojo de Agua, en Tepeji del Río, a fin de conocer si han logrado recuperar su salud en su totalidad. La diputada también manifestó la necesidad de hacer un llamado a los titulares de la Procuraduría General de la República, al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado y a la Subsecretaría de Protección Civil a efecto de que tomen medidas preventivas y se eviten así, se continúe causando daños ecológicos y riesgos a la salud de la población cercana a esos lugares. Con información de Jaime Arenalde e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Ramón Ramírez Baltierra, se pronunció a favor de las candidaturas ciudadanas, sin embargo, resaltó la importancia de analizar la reglamentación que regirá estas medidas para evitar que los aspirantes ciudadanos tengan vínculos con la delincuencia organizada. Bueno, creo yo que es bueno que se abra la participación a los ciudadanos, que hoy está dada esa posibilidad a través de los partidos políticos. Hoy lo que seguiría desde mi punto de vista es ver cómo se va a reglamentar, o sea, se tendrá que modificar el COFIPE para garantizar el que un ciudadano pueda acceder de manera directa a una candidatura. Hay que ver cómo se reglamenta, cómo podemos evitar que en algún momento alguna persona que resulte candidato no tenga vínculos con la delincuencia organizada, que no se utilicen recursos de la misma. En fin, creo que hay que poner mucha atención en esa parte que es reglamentar la reforma que se aprobó en comisiones, todavía falta que se vote en el Pleno para que quede decretado. Por supuesto que tendrá que llegar al constituyente permanente, que son los 32 congresos de los estados y del Distrito Federal, pero es inminente que quedarían aprobadas las candidaturas ciudadanas. La preocupación creo que debe ser esa y debemos poner atención para que se reglamenta. Hasta aquí la información. Le agradezco por habernos acompañado a través de síntesis.mxdiagonalhidalgo en YouTube y las redes sociales. Le invito también a adquirir la versión impresa de nuestro diario el día de mañana. Mi nombre es Jorge Vargas y este fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!